Tener adiestramiento militar, sin tener estudios de inteligencia, yo estoy seguro que lo que se necesita para que termine rápido esto, que estemos unidos ciudadanos y gobierno. Hipólito, iniciador de la autodefensa en Michoacán, accede al encuentro con Crónica en un rancho aledaño a la barricada de acceso a La Ruana, zona de limoneros. Cuenta que planeó el movimiento desde 2008 y pretendía detonarlo durante la administración calderonista, pero muchos tuvieron miedo y ya no hubo tiempo. Se presenta convencido de la alianza con la federación para terminar lo antes posible con el conflicto en el estado y detener a los jefes templarios. Los líderes principales los conocemos de nombre todos, de nombre. Personalmente, pues solamente los que han tenido negocios con ellos, pero detrás de ellos hay muchos, hay muchos más ciudadanos que afortunadamente en cada pueblo se van conociendo. Nosotros conocemos a los que estaban aquí. Los de Apaxingán conocen a los que estaban o están ahí, en cada pueblo. Por eso es importante que el gobierno acepte el apoyo de los ciudadanos. Si lo quiere hacer solo, no va a poder. Me voy a atrever a usar esta palabra. Es imposible para el gobierno que solos terminen con esto. Tienen que aceptar el apoyo de los ciudadanos, ya no tanto con las armas, señalándolos. Si nos dan quebrada de usar las armas, mejor para nosotros. Nos gustaría que nos dieran la oportunidad. El gobierno a lo que más pero se le pone es al uso de armas. ¿Ustedes estarían dispuestos a dejar las armas a fin de lograr una mancuerna con el gobierno? No, porque si vamos en caravana con los soldados y nos topamos con aquellos, a nosotros nos van a dar la madre porque no traemos armas y los soldados se van a poder defender. Necesitamos que nos den la oportunidad de usar las armas también. ¿Esa será una de las condiciones para que…? Pues no condición, yo no voy a condicionar al gobierno. Siento como que no soy nadie para hacer eso, pero yo más bien le pediría al gobierno que nos diera esa oportunidad, condicionarnos. Como si fuera amuleto de protección, Mora lleva siempre un rosario en un estuche de corazón aferrado al cinto. Así es desde que la ruana se levantó contra secuestros, cuotas y cobros de piso de los caballeros, el 24 de febrero de 2012. Él aprueba la propuesta oficial de institucionalizar la autodefensa. Algunos a lo mejor dicen, no, yo no le entro, pero yo estoy seguro que la mayoría sí. El problema ahí es cuánto se tarda para los exámenes y todo que hay. Entonces esto, si entramos a la policía, esto tiene que ser ya, nada de que tienen que esperar este tiempo, la chingada, eso no. Cuando se termine esto, si te quieres quedar, te hago los exámenes de confianza y los que se ocupen y si los pasas, te quedas. El que no lo pase, vámonos por fuera. Con imágenes de Ricardo Montoya, Daniel Blancas Madrigal, Crónica Noticias.